Soy Estefany Sánchez, comunicadora social de la Asamblea Nacional del Transporte y esto es lo que se vive en el peaje del Cruce de Armero. Transportadores del norte del Tolima se toman el peaje. Era justo y necesario, era justo y necesario. No han hecho la vía, no ha pasado nada. Esto es lo que se vive en este momento. La gente se rebotó, no es justo, no es justo pagar un peaje cuando no nos han hecho la vía. No es justo, no es justo. Hágale, hágale, papito, hágale, hágale, papito, hágale, hágale, hágale. Me esperan adelante, hágale, hágale. Esto es lo que se vive en este momento. La gente se emputó, se mamó de pagar peaje. Un peaje que no nos lleva a la vía. Hágale, hágale. Comunicadora social de la Asamblea Nacional del Transporte. Cruce de Armero, peaje, un atraco, un robo. Esto es lo que es este peaje, un atraco, un robo. No nos hicieron la vía. Tres meses y no ha pasado nada, no ha pasado nada. No nos han hecho la vía. Hágale, papito, hágale. Esto es la justicia que nos toca hacer a nosotros. Hágale, papito. No es justo que nos sigan robando, no es justo. Los transportadores pararon, pararon los transportadores. Están cansados, cansados de esto. Cansados de toda esta corrupción que hay en Colombia. Cansados. Una vía que nos ponen un peaje desde el primero de febrero. Y yo, comunicadora social, subo hace tres días y no nos han hecho la vía. No es justo. Y nos quieren aplicar una reforma. Una reforma no va. No va. Esto es lo que se vive en el cruce de Armero. Los transportadores paran, dicen no más al peaje. No más. No es justo. No más. No más al peaje. No más. No más. No más. No más. Pero tristemente, mire. Esta es la gente que nos tiene como nos tiene, vea. Vea, esta es la gente que nos tiene.